Si querés te arrastro. Acabo de terminar mi sesión de análisis, de psicoanálisis, y terminé muy arriba. Terminé a los gritos como medio, viste, cuando salí muy enfervorizado y me vine a conectar acá directo, como que estoy para ir a... Y en análisis me ha pasado mucho de entrar como un pollito mojado y salir del consultorio como un león enjaulado con ganas de la Revolución Libertadora. Así estoy, estoy con todo, quiero cambiar toda mi vida, quiero ganar plata, quiero ayudar a la gente que quiero. Es hoy, o sea, es ahora el momento donde vos tenés capaz que escribir algo copado, que grabar todo, porque ese entusiasmo es fugaz. Capaz que ya para mañana a la noche el león empiece a ser un gato con ganas, un gato con ganas, y el domingo termina siendo un ratón que pide un queso. Yo creo que para el final del podcast ya se va a diluir esto, así que quiero decir esto rápido. Todo lo malo que está pasando se va a pasar, hay que encarar las cosas desde el deseo y desde el amor, y realmente se pueden hacer cambios, viejo, se pueden hacer cambios. Vos que estás pasando por una situación de mierda, pensás que todo es imposible, mirá a tu alrededor. Siempre hay cosas a las que podés recurrir, gente que te puede ayudar, desde la posición de cada uno, es ir creciendo a poquito, sin grandes ilusiones, sino pequeñas mejoras. Eso es lo que tengo para decir. Hacete cargo. ¿Qué? Se llamaba el programa de Claudio María Domínguez. Eso, hacete cargo. Uno no es culpable de cosas, si tu papá te pateaba el homopla todo y te decía bajar el volumen del televisor, vos no sos culpable de eso, pero cuando creces, sí sos responsable de ciertas cosas. Total. Después con lo que hicieron de vos. No, aparte todos tenemos problemas y limitaciones de cosas que están pasando, más o menos graves, pero problemas económicos, problemas de salud, problemas de pareja, problemas de lo que fuera. De hecho, estamos ahora en un contrapunto porque vos estás medio... Sí, yo estoy en una situación... Ayer estaba serio. Nico quiere que lo diga porque él siente que el núcleo duro dice que Quintín diga que le pasa, porque está serio escuchando al otro con cara de Bonelli. Como demasiado en la coyuntura, como aceptando las noticias. No, no, estoy con un problema personal que es un amigo mío de toda la vida, un amigo íntimo, que tuvo un grave inconveniente y estamos ahí entre familiares, con clínica, hospitales, médicos, dónde se deriva, qué pasa, quién inter, quién lo opera, si va a salir, si no va a salir. Entonces estoy como medio ido, solo me importa eso. De hecho, hoy me fui a sacar sangre que hacía algo que no hacía hace años y cuando sacaba sangre, tipo, la gente me hablaba y yo no escuchaba nada. Cuando yo no escuchaba y en un momento me tuvo que desamarrar la tipa, yo dije, sí, sí, acá lo del estudio, no entendí nada, porque viste cuando ahí pasa algo por ahí fuerte que te re desconecta. Total, sí, y es difícil poder salir de eso y yo todo el tiempo estoy ofreciéndote, o sea, si necesitas no grabar esto, porque me parece que... Pasa mucho con la muerte de algo, viste que, no sé, con la muerte de una relación, no sé, te deja... Sí. ...que vos no querés que te dejaras, o, no sé, se te muere un abuelo, siempre hay ahí como un momento en el cual vos quedás ahí como que se te mueve todo el piso y tus días que tenían una forma ya no importan. Y por más que vos quieras hacerte el boludo con eso, eso te atraviesa tanto que no podés... Siempre me acuerdo de Alfredo Casero. Sí. O sea, este Alfredo Casero. Sí. El bueno, Casero el bueno y el gracioso. De verlo en el teatro y hablaba de los duelos y él decía que el capitalismo no entiende de duelos porque el capitalismo el lunes quiere que va a la mañana, entre a trabajar. Y el tipo capaz no puede ir a trabajar el lunes, otra cosa porque todavía no hizo un duelo de algo, y si el capitalismo no entiende de esos duelos espirituales y te lleva a puesto y quiere que vos el lunes... Ah, se te murió tu hijo, bueno, está. Pero el Marte Corate es que tenés que mandar la planilla de Excel, ¿eh? Sí, yo no quiero que vos sientas que esto es eso porque que sea como el capitalismo que te lleva a puesto. Es un podcast que estamos haciendo porque lo queremos hacer. Hablamos entre nosotros que somos amigos desde hace mucho tiempo y el núcleo duro que nos sigue nos conoce y sabe que están estas cosas que pasan y en todo caso pediría que, nada, mande un mensaje buena onda y eso. Nada, va a estar todo bien. Yo lo quiero hacer porque lo tenemos que hacer todos los días y en un punto vos me apurás con ciertos emojis. No, 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 no. Pero siento que también te puede servir si querés más me va a servir que que algo mejore, sí. Sí, que acepten el traslado de un cuerpo pero no, este siento que que no, no. No, bueno, mi amigo la verdad que me amaba mucho y siempre se divertía conmigo y hasta una vez me dijo que él estaba a tomar de su vida que vi un video de Flash y se rió así que yo sé que él va a estar bien si yo estoy haciendo cosas así que en ese sentido no, no, no me siento mal porque esté haciendo esto él está contento de las cosas que yo hago así que nada, si no sé si estamos acá y yo estoy haciendo cosas no me da ni culpa ni me siento mal porque él era feliz y yo era feliz así que yo soy feliz haciendo mis cosas y esto así que vamos a estar bien. Me parece que sí me parece que se entiende para el podcast para el podcast yo no sé por qué no pegó la idea de videocast porque en verdad era un videocast es un videocast porque lo que pasa es que también hay muchos que muchos que nos escuchan y que no nos miran y me parece que está bueno también yo creo que es algo que tenemos que seguir pensando porque yo quiero que esto llegue a Spotify todos esos proyectos los seguimos teniendo y están ahí está creciendo mucho y me pone contento estamos en un día muy loco estamos en un momento muy loco y última semana muy loca también porque es la última semana donde hacemos esto gratis es la última semana vos sabés que mis yo veía mucho teatro callejero y ellos pasaban pasaban la gorra y cuando pasaban la gorra ellos decían bueno ahora llega el momento siempre guardaban el último número un último número para después de la gorra como para que la gente se quede porque muchas veces cuando iban a pasar la gorra la gente se iba no, no hagan eso no se vayan la gorra y ellos decían dos cosas decían una quedate en el número final y si no tenés para poner decían quedate ahí no pasa nada y por ahí capaz decían no a nosotros nos sirve que compartan esto que lo pongan en story que lo tuite todo eso todo nos sirve obviamente si nos pueden poner lo que puedan poner todo va a ayudar y nada es todo todo para bien y todo un crecimiento que estamos haciendo me gustaría hablar de algo de este día tan increíble de 10 años de la muerte de Néstor Kirchner que ayer lo hablamos un poco y a partir de eso una carta de Cristina Kirchner que convulsionó un poco toda la política nacional es impresionante lo que pasa con Cristina es la dirigente con más peso con más creo yo con una lectura más clara desde su punto de vista de la realidad cuando habla de las distintas formas ya sea en una carta o de distintas formas es de un nivel de lucidez muy muy increíble más allá de digo sé que hay gente que la detesta pero pero hasta es cierto que ella es lucida pero también hay un contexto en el cual no sé se pasean hablándose Dualde Santilli Moyano y en medio como sí cuando va a jugar cuando va a jugar al fútbol que son todos malos y aparece uno que había jugado un par de partidos y que le pinta la cara a todo y bueno pero también hay pocos son pocos hay pocos hay pocos bueno pero justamente tenemos el o sea Massa Macri habló la semana pasada Macri y las definiciones la verdad que hay mucha diferencia en el nivel de análisis y también sí bueno es una dirigente con un peso muy increíble la carta dice muchas cosas lo tengo resumido para que para que ahí lo veamos básicamente lo que dice es que el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre lo que va a pasar con nuestra vida son agobiantes o sea las dos pandemias pero es muy interesante cómo se hace cargo desde el gobierno ella dice que ahí tenemos la economía y la pandemia y habla de tres certezas una certeza dice no son las formas sino el fondo porque viste que ella dice a mí siempre me tomaban como confrontativa como que como que era agresiva exagerados y dice bueno Alberto lo dice así expresamente habla con todos los medios habla con medios que no tienen nada que ver con él ideológicamente tiene formas igual de pegan la bancada Alberto está también como solapada como que hay que interpretar la bancada quiero decir no hay un párrafo que dice Alberto Fernández es lo más grande que hay es el que vota está no digo que no lo banque quiero decir que no está tan explícito en un párrafo es como que hay que leerlo entre líneas ¿no? sí hay algo muy puntual que es una crítica dice hoy maltratan a un presidente que más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y esto es una crítica bastante fuerte más allá de como se dice ¿no? fuego amigo más allá de aciertos o desaciertos no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que según no pocos eran los problemas centrales de mi gestión o sea la primera certeza para ella es que castigan al presidente como si tuviera las mismas formas que me criticaron durante años en realidad lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno o sea básicamente lo que está diciendo es que es un tema de fondo hay otra lectura para hacer que ella es la vicepresidenta y desde dentro del gobierno está diciendo hay funcionarios que no funcionan ¿qué significa esto? es una manera de ella decir o sea podría uno interpretarlo como se está despegando o sea no quiere que le atribuyan a ella los errores del gobierno y por otro lado es una señal de decir yo no soy la que toma la decisión están diciendo que soy yo y no soy yo igual no es alguien que se vaya a despegar quiero decir está en el gobierno puso a Alberto claro y es parte del proyecto y no hay ninguna duda de eso por más que se vea un movimiento que capaz no sé puede criticar que se yo nunca va a quedar despegada no 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 ella está acá bancándola no no digamos en una cosa más fina uno podría pensar que ella como dirigente está diciendo esta es como una mirada maliciosa no me quiero hacer cargo de todo lo que hace el gobierno porque no soy yo pero también es una señal a Majula a todos estos periodistas que están todo el tiempo diciendo Cristina 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 y ella dice la segunda certeza es que por cómo está armado el sistema ejecutivo el que toma las decisiones es el presidente ya está aprobado o sea no es la vicepresidenta y la tercera certeza es la más interesante de todas es que dice el problema de la economía bimonetaria es el más grave que tiene nuestro país y es imposible su solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos económicos mediáticos y sociales de Argentina esto es como lo más loco de todo que es ella diciendo hagamos la paz basta o sea es un mensaje totalmente antigrieta es ella levantando la bandera blanca diciendo les propongo una tregua esto está siendo recibido de distintas maneras desde la oposición pero es un mensaje muy claro de bajemos las armas porque estamos en una situación muy grave y también es un reconocimiento bajen las armas que aquí hay solo pibes comiendo dijo Pócho Leprati sí es un temazo ese bueno una frase es una frase pero el tema es un tema que hizo Leon Gieco después con eso sí en la época que hacía temas con el diario en la mano igual lo bancamos lo bancamos lo bancamos a Leon Gieco es un capo hace unos temas larguísimos yo bueno no importa pero Leon Gieco capo Dolores Echeverry que deje entrar a su corazón debe estar componiéndolo Dolores Echeverry la oveja negra de la familia Sojera Garca bueno ahí si querés vamos a lo de Dolores Echeverry que me interesa también pero impresionante esto de Cristina que hay que ver hasta qué punto llega esa posibilidad de un acuerdo ¿no? porque está todo tan roto y lo lo poderosa que son las ausencias ¿no? porque a veces hay personas que están todo el tiempo y uno las olvida y cuando aparece la ausencia crecen no lo hablamos ayer justo de Néstor y lo hablamos de Cristina que hizo una carrera ahora todo en los últimos años desde la ausencia física ¿no? porque son apariciones en un Facebook en un link en un libro como ciertas apariciones medidas jugadas sin quemarse en una época de reality show donde todos nos mostramos y todos hacemos parece que se dio vuelta la cosa y llamar la atención es no mostrarse ¿no? si ella tiene como un peso específico que puede meterse de repente después de estar callada y generar todo lo que generó incluso Macri tiene ese peso siendo un expresidente si bien las definiciones no son del mismo del mismo tenor cuando aparece Macri aparece Macri bueno hay otra cosa que está pasando en medio de todo esto que es que hoy bajó un poquito el dólar no sé si viste bajó bastante el dólar estaba en 180 el blue recién cuando estaba mirando cuando había llevado 200 o sea que esa brecha una buena noticia para la gente que compra dólares ¿no? es una buena noticia para el gobierno que básicamente está en una cruzada por no devaluar contra sectores concentrados que están intentando que devalúen pero sí me parece que puedo echar un poco de lo de Grabois sí a mí me da miedo que cada uno esté como como aprovechando capaz su visibilidad según su posicionamiento que cada uno en un punto pacte en ese sentido de decir grabó y decir bueno yo ya instalé lo de las tierras Echeverry dice yo me voy a ser gobernador de Entre Ríos y Dolores dice ahora yo con esto ya me van a dar una buena torta a mí de mis cosas me da miedo como que cada uno ya medio y no cambie nada claro como diciendo ya cada uno se expuso tuvo visibilidad arregla su parte y la reforma que daría sí es el paradico del caño lo que visibilizó ayer el movimiento de Grabois básicamente o sea fueron a a protestar frente a la rural que es el emblema de los grandes terratenientes de Argentina incluso están en un predio que fue donado por el Estado que después bailando en la suciedad rural bailando qué temás qué bueno era el gordo el gordo casero y lo que dice es Echeverry es un usurpador profesional pero también en el fondo lo que ponen en discusión es la propiedad de la tierra acá a mí me parece muy interesante eso se puede hacer un programa de tierras fiscales en donde haya más grupos tipo el proyecto Artigas en donde de repente gente que quiera laburar la tierra y hacer proyectos agrosustentables agroecológicos lo puede hacer me parece como una idea espectacular de las mejores ideas posibles porque estoy esperanzado hoy no sé si te das cuenta que estoy con un tono esperanzador hay que ver si Batistuta alarga un pedazo porque Bati la tiene toda la tiene toda está tan duro que se maneja en caballo porque él no puede caminar porque por las rodillas por el fútbol está tan roto los tobillos tiene que ir a buscar algo al parrillero o no sé se quedó sin agua y va porque no todo puede tomar agua en la canilla y va a la dispensa a buscar el dispenser para llenar el tubo de 6 litros va a caballo va y vuelve a caballo tipo no puede caminar está roto no puede caminar nada no 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 si está hecho tiene un bastón pero él llegó a jugar golf con el golf arriba del caballo que tiene un nombre este deporte polo polo el golf arriba del caballo si llegó a jugar al bueno hace todas actividades de arriba del caballo bueno el caballo ya ha hinchado las pelotas viene el Bati viste uff este otra vez ya tiene la espalda hecha mierda del Bati que se le sube ayer estuve viendo Masterchef un poco eh es raro porque cuando yo lo quise instalar acá en el programa para ver lo de video reacción me dijiste que no hagamos lo que hace Coscu no no si y estoy de acuerdo pero pero anoche no no me llama la atención la televisión eh que no muere más que no muere más porque me dio más de 20 puntos o sea no muere más no no es que no muere más es que está quedando para algunas cosas o sea se está dividiendo más el público y la tele está quedando para algunas cosas no para todo antes era todo viste esto que estamos haciendo nosotros no puede salir en televisión porque quien lo pondría al aire pero hay como algo ahí ¿no? que pasa de de todos mirar lo mismo que nos sigue excitando y te no bueno hay algo también que vos tenés una relación de con la comida y con los dulces con los postres yo te calculo viendo a vos el dulce de leche como si estuviera viendo la posibilidad de ser feliz digamos ese dulce de leche como un viaje a Toronto bueno a mí el rojel la rojel es mi torta preferida mucha capa me gusta mucha capa y no no tan ancho de dulce de leche como mucha capa y poquito dulce de leche merengue italiano arriba y vos cortás y se ve como toda la estructura interna del rojel me gusta ¿qué estás mirando? no, no estaba pensando por ahí que mi contexto histórico de hegemónico no me está ayudando ¿en qué? yo la hubiera roto mal hace 30 años así hegemónico como soy y hoy me llamó una piba de Buenos Aires y me dijo escúchame estoy con una publicidad de una cerveza necesito algún rosarino pero me dio a entender que sea algo de una minoría ¿no? porque yo yo sí, sí pero más yo sé lo que vos ¿qué querés? ¿querés un trans? ¿un puto? ¿qué querés? digo eso estamos buscando ok y yo le digo bueno yo tengo ícono conozco son amigas amigos bueno y le pasé lista me dijo gracias genio me encanta lo que hacés sos como un cafillo progre vos ¿no? como un dealer un dealer de diversidades ¿qué querés? un transexual y dije mi contexto histórico ya no me va a llevar a la publicidad digamos por más que los publicistas les chupe un huevo la minoría o sea no es que el tipo no está a favor de lo hegemónico pero le va a garpar a la cervecita que haya una minoría para hacerse el cool y uno pobre hetero hegemónico como yo sufriendo este momento histórico y tengo una amiga que me dijo te noto resentido me dice y yo le digo para nada para nada Lucía para nada y yo le dije que disfrute que eso sea una minoría y ella me dijo sigue sonando resentido para nada minoría le digo yo y ahí ella me dice y bueno habrás estarás en el momento histórico menos adecuado para hacer una publicidad para ser vos lo hubieras hecho hace 20 años así que nada problemáticas que se suman a la de mi amigo cuando empezamos es mucho cuando empezamos a hacer este podcast pensé yo mucho y te lo dije dos chabones blancos parones hablando de ojos claros mirá en lo que terminamos loco no podemos ni hacer un podcast ni un podcast me parece que está buenísimo que pase eso que esté toda esta subjetividad en contra nuestra por primera vez en la historia obviamente que por los motivos por los que hubieras tenido éxito en otro momento no estaban buenos yo por eso me empiezo a afear entonces estoy no afear porque no hay una cosa fea sino que hay distintas bellezas pero yo empiezo a como pisás el palito de las cosas progres mientras vas hablando me están arruinando la cabeza aparte el otro día pensaba el otro día uno hacía chiste con el suicidio que decía lindo día para darse un corchazo el tipo le va a bárbaro en la vida no tiene ningún problema yo decía no es tan gracioso el suicidio pensaba yo después la apología desde la falopa la gente subiendo que está con porro con birra no es tan graciosa la adicción arruina a la familia arruina a la gente o sea todas las cosas si vos ves tienen un lado compulsivo destructivo y hay alguien sufriendo así que lo que yo te invito es un show de onomatopeya hay gente que por ahí se siente ofendida por la onomatopeya cine mudo cine mudo hay gente que por ahí se siente ofendida porque estés mudo porque decirle mudo ya es lo hacía Master Keaton pero bueno Chaplin la hizo bien porque él se puso como vagabundo y dijo yo como vagabundo me voy a reír lo que quiera el tipo me traté tanto jabón líquido olvidate el personaje vagabundo el jabón líquido el jabón líquido para vos es como un signo de es el termo Stanley de los jabones es el termo Stanley de los jabones sabes que yo en un baño tengo jabón líquido y la luz con perilla con rimer dimmer dimmer no bueno eso es yo tengo un dimmer acá es que con eso pagás 10 lucas más despensa mínimo mirá y de hecho en la lámpara que estoy usando tengo dimmer mirá y el blackout con control remoto directamente no pero eso es de eso es de telo doble apellido doble apellido pará pará quiero quiero dimerizar esto paterno el otro día uno se puso a bancar a Martín Sirio en los comentarios que dijo Quintín si recortamos uno de tu fragmento patriarca sabes como te inundamos aguante Martín Sirio forro y si hay mucha gente que nos barrea pero yo lo veo como algo positivo como que se está ampliando el podcast y otro dijo Goodman desprendete del del flaco que tiene bigote de leche dijo uno y yo pensé y yo pensé que es raro porque yo tomo mate al toque como que nada será de yerba en todo caso pero como diciendo como que yo soy medio un payaso y yo dije este no vio los episodios donde Nico tira fake news como verdades porque no tira fake news me confundí pisé el palito con una cosa puede ser claro la locura no 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 recomiendo entre a ver hablando de minorías y lecturas progres si si que es eso una luna de Martín Caparrós me encanta porque él viaja estás estás recomendando el libro de un hombre un hombre totalmente germónico blanco como de 60 años y con bigotes porque estábamos hablando de los bigotes él viaja ponele a Lusaca Monrovia Madrid Barcelona París viaja a cada lugar y te busca detallecitos de los precios de las cosas que dicen los colores todo para hablar de que todo es mejor que tu país obvio y otro para decirte que el mundo tiene un montón de cosas un montón de miradas si quieren les hago un resumo yo en estos días si no lo quieren leer dale no mejor resumilo vos yo le quiero quiero mandarle un abrazo a Agustín López Núñez que ayer nos nos arrobó en un tweet y que siempre nos tira buena onda en los comentarios es un capo sí es un capo que labura en radio labura en radio sí sí hace años así que nos pone contentos a mí siempre esperamos que que esa gente digamos tenga un buen pasar económico y diga loco yo quiero que este proyecto lo hagan desde distintos países a lo Martín Caparros pero sin despreciar la patria me gusta porque estás ya enfocado en que cobremos dinero por esto y me gusta verte así te veo yo puedo ir yo quiero no vivir en la Argentina y hablar bien de la Argentina a diferencia de todos estos cipayos estos cipayos que se van y hablan mal yo me quiero ir de mi país para hablar bien de mi país porque se construye una Argentina mejor hablando bien de la Argentina lejos de la Argentina y yo te lo voy a te lo voy a desde Holanda loco desde Holanda te voy a decir lo que van con calle Anchorena eso de las 10 y eso siempre será así sub de línea de fumando en avenida Santa Fe qué lindo recordar la calle de Buenos Aires desde Venecia hermano un lujo encantaría que entres vos que hagas como un recorrido mundial defendiendo a Argentina que vayas a ponerle primero a Punta del Este te metas en los bares ¿qué estás diciendo vos de Argentina? Argentina es el mejor país y así pelearse con todos como los hermanos Cullini ¿te acordás de MDQ? ¿cómo hablaban? hablaba de una manera particular el hermano así con la abuela con la abuela ¡Eugenio! sigue estando MDQ que era un programa que arrancó en Mar del Plata porque ellos son marplatenses y uno de ellos era igual a un tío mío que era partener de mi viejo como payaso papastrufo de payaso y él era igual y cada vez que yo caminaba con él siempre de chiquito que le estaba ¡eh! el MDQ 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 él se sacaba fotos y aprovechaba porque le iba tan mal como payaso que aprovechaba esa fama de rebote ¿sabes que yo de vez en cuando estoqueo a los MDQ para ver en qué andan y vi que ahora están sacaron se hicieron empresarios bastante grosos y venden uno de los primeros en hacer viaje filmarse a sí mismo cámara dinámica poner a la abuela haciendo humor o sea era la mamá de ellos sí claro ¿qué venden? anteojos tipo los de CQC pero de MDQ y hay un montón de modelos ojo con los lentes de 220 ojo ojo con el merch de 220 que tal vez se venga además vimos el disco que se armó del podcast ah sí me a ver con el disco ¿qué pasa? yo quiero que sigan subiendo sin reprimirse porque yo cuando aparecí Gordo ¿querés mostrar la foto tu foto de fondo de tu celular de tu propio celular? perfecto la foto del mismo a lo cerati sí y hoy volví cansado de hablar de mí este algo bien lo espero bueno este que el discord ah no que cuando me metí uno dijo eh ahí está Quintín que yo y yo tenía miedo que dejen de hablar mal de nosotros porque hay uno de nosotros ah ¿se junta para hablar mal de nosotros en el discord? no ¿viste cuando vos hablás de las cosas que te gustan a veces le saca mano que vos decís eh pero ¿cómo podés Quintín eh es un forro me encanta me excita es una re mala persona pero lo veo y me vuelvo loco ponele ajá sí sí que eso o no sé o podés decir que bronca me da boludo siento que nunca lo voy a alcanzar a ese flaco de ahí capaz te pasa eso seguramente lo voy a hacer el discord eh y lo y se baja a un ser humano normal no quiero que se reprima yo quiero que la gente como que se exprese y siento que si nosotros entramos al discord capaz que se comunica distinto yo quiero que digan todas las cosas como si nosotros no tuviéramos moral ¿entendés? creo que bueno sí yo estimulo que exista ese discord y todas las cosas que puedan surgir alrededor de este podcast tengo un whatsapp de Ivana Sherman ah no lo último que me gustaría decir es que ojo con las elecciones de Estados Unidos parece que hubo está hablando mal de Fede Simón y queda medio mal si lo decís ¿cómo? está bien hubo un repunte de Trump en estos últimos días y más que nada lo que hubo es una decisión te enteraste de esto de nombró a una jueza de la Corte Suprema ultraconservadora en su última semana de gestión algo que no se hizo nunca tradicionalmente en las presidencias estadounidenses que en el último año de mandato se nombre a un juez de la Corte Suprema porque son jueces que tienen un mandato de por vida o sea puede estar 40 años ahí y hoy el balance de la Corte Suprema es 6 conservadores contra 3 progresistas o sea que está muy desbalanceado Trump está dejando realmente una estructura que va a ser difícil de cambiar para Estados Unidos y para el mundo a menos que amplíen la Corte sumen miembros y todo eso pero la campaña está recaliente y no está para nada definida están intentando que los latinos y los afroamericanos no voten bien y recuerden como siempre decimos la noticia no son las de los diarios sino que son las que te pasan alrededor tuyo ¿de quién se está enamorando tu amigo? último momento ¿cómo anda tu tía? decime alerta alerta ¿estás sufriendo por algo puntual con un amigo tuyo? acercate a hablar ¿cómo estás? che ¿cómo andan tus cosas? ¿cómo están tus sueños frustrados? ¿podés canalizarlos mejor? último momento hablé con mi papá hacía mucho no hablaba con él necesitaba reforzar cosas de los recuerdos que me vienen perturbando alerta esas son las noticias las emocionales las de todos los días las de nuestros familiares nosotros generamos el periódico que estábamos necesitando y hace todo lo que puedas para estar bien sin joder a los otros ni lastimarte ¿no? chupate tu tu propio cosito chupate tu cosita ok lo hizo inclusivo ahí al final bueno gordi no dijimos que comenten y que me gusten decilo hay gente que ya no tiene nada en la cabeza para comentar ya no sabe qué escribir porque siempre le pedimos que comente es desesperante si vos ves que hay todos números 2 tipo 2, 2, 2 la gente no tiene idea pero lo están apurando por el algoritmo está bien igual ayuda un like y cualquier si hacemos cuentas truchas no sé es como mucho trabajo me parece no, no yo no las hago ni loco pero nos sirve seguro eso y ya no loco